hola familias bienvenidos otra vez a la colombina entra a la cocina y hoy vamos a preparar huevos rellenos o huevos a la mimosa se llaman bueno eso huevos ay que mimos huevos a la mimosa antes de empezar no os olvidéis de darle a like darle a la campanilla suscribiros al canal para que os lleguen todas las notificaciones de todo lo que hacemos y ahora nos lavamos las manos y empezamos un poco yo no no vale lo primero que vamos a hacer va a ser poner a hervir los huevos entonces lo que vamos a meter dentro toda la fauna y flora sin que se los yo los meto siempre así porque si no lo rompo y y y y y a y a agua vinagre y y y y y y y y a la y y y y y y y ahora mientras como vamos a tener que esperar un rato pues vamos a preparar el tomate entonces un poco de aceite bueno también fuego a dispersión y y y y y y Vamos a echar un poquito de sal y ¿dónde salgo? Y azúcar. Hoy le echaremos azúcar para que pierda la fileta. Una cucharita o así. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora ya está el tomate casi reducido al máximo. Le vamos a poner un poco de atún. Entonces abrimos la lata, le quitamos un poco el exceso del aceite y ahora tranquilamente se lo metemos aquí. Atún, tún, tún. Atún. Claro que nada. Yo creo que para la cantidad que... ¡Au! Para la cantidad que hay, le voy a echar un poquito. Tú como yo, ¿no? A ojo. Al tún, tún. No, al tún, tún no. A ojo de buen poquito. Yo hago así, dos. Haremos la cocina a ojo. Sí, es que hay que cocinar un poco... Hay que seguir las recetas. Sí, pero luego hay que... Pero más o menos. Hay que tener sentido común y luego si a uno, por ejemplo, le gusta mucho el atún, pues se pone más. Que a uno le gusta menos, pues se pone menos. Sentido común. Que es el menos común de los sentidos. ¡Ví a remenar! ¡Ví a remenar! ¡Ay, cómo remenó! ¡Ay, cómo remenó! Pues ahora, apagamos el fuego importante ese, ¿no? En inglés, close the fire. Y ahora, apagamos huevos. Agua fría. Ahora, en el pesorol. Sacamos... Yo le saco casi todo el agua y luego le vuelvo a meter el agua fría. Y ahora estamos en una sauna... Turca de estas con vapor. Ahora le pongo el agua fría y los dejo que se templen un poco Y en lo que los huevos se templen vamos a hacer la mayonesa Lo primero, un huevo, es importante que el huevo no esté frío de la nevera, esté natural O sea, lo sacáis antes y lo dejáis que pierda el frío Casco de huevo Uno De huevo para adentro, de momento lo vamos a hacer Uno o dos Uno Luego, sal ¿Dónde salgo? ¿Al balcón o salgo de casa? Aquí te aplaudo Sal Siguiente El aplauso es a las ocho de la tarde Un limón Espérate Aparte se me lea Un limón De ahí no pasa Un poquito de limón Sin pasarse Un chorro de aceite Sin pasarse Y así nos falta pues ya le metemos más Y ahora Le quitamos la cáscara La cáscara Venga Que les he visto más rápidos Que me presiona Ay Dios Seis días más tarde Ten ganas Yo también Que profite Igualmente Gracias Gracias Y quedan Me haces bullying Dos, cuatro, seis, diez huevos más O doce Ahora lo que haremos es cortar los huevos por la mitad Y sacar la yema del huevo Venga 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 Vale Ahora pondremos una parte De las yemas Para mezclarlas con la Con el tomate Con el relleno de tomate Otra parte De las yemas Para mezclarlas Con el relleno de mayonesa Y una pequeña parte al final Que pondremos para decorar encima Y ahora Simplemente lo que haremos es Ir rellenando Los huevos Colocamos Que sea algo más sencillo Por simple Todo el boca arriba Y con la cuchara Podremos quitarlo Bueno y hasta aquí la receta de hoy Huevos con atún Si queréis lo podéis acompañar Con una ensalada O algo verde Y nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!